Es un festival de celebrar el Día de las Madres aquí en el quiosco de Plan Libertador. Tenemos un compromiso con el pueblo de este, apoyando desde cada 3, 4 meses con un evento y ya es hora y se lo merecen. Nos apoyan diferentes grupos, organizaciones que se suman a la causa y se suman desde azar en momento por una causa a la asociación civil. Tenemos desde consultas médicas, tenemos desde consultas dentales, rincolines, payasos, vamos a hacer muchas dinámicas, muchas rifas y va a ver para todos.